Bueno, vamos a ver resumen. Hemos visto las estadísticas, tanto en el primero como en el segundo tiempo la ha tenido más Vallejo. Pero era Juan Aurich que pegaba primero, ¿no? Con este remate de Ovelar, que encuentra ahí un rechazo a la defensa. Le pega de izquierda, no da rebote Lindman, mete los puños, no se quiere complicar. Se acercaba Juan Aurich y acá viene el gol de Aurich, precisamente, ¿no? Desborde de Vilches. Los pocos desbordes que ha tenido Vilches, porque Vilches ha jugado en la primera línea volantes, se ha desprendido un poco del medio. Él tiene fútbol, él tiene calidad para tocar el balón, pero no ha estado en función más de marca que de juego. Y cuando hace esto, generó el gol de Aurich, ¿no? Centro al área y se mete como nueve Minaya para colocar el primero. Pero acá viene una posibilidad dentro del área de Juan Aurich. Solo estaba habilitado Sotil, porque había un hombre de Aurich enganchado al lado derecho. Se ve tan solo Sotil que duda y saca ese remate cruzado. Pero siempre lo fue a buscar Vallejo, generando por dentro, por fuera, por dentro, por fuera. Siempre lo buscó Aurich privilegiando el cero. Aurich privilegiando el cero, tirándose atrás y buscando la contra, como en esta. Casi siempre atacaban tres, solamente tres jugadores de Aurich, como vemos en esta acción, ¿no? Viza, Sánchez y Ovelar. Solamente esos tres hombres en ataque. Acá agarran a la defensa de Vallejo. En, yo creo que, en una posición en salida, retrocediendo. Acá lo vamos a ver, ¿no? Retrocediendo. Eran tres contra tres, es cierto. El remate cruzado de Viza. Pero la mete Galván, ¿por qué ese balón iba afuera? Galván la mete, ha sido gol en contra de Vallejo. Que lo siguió buscando. No bajó la presión, no bajó el ritmo arriba. Y encuentra el descuento, ¿no? Encuentra el descuento con un centro alemano que se va metiendo, se va cerrando. Y sorprende a Delgado, ¿no? Le hace un sombrerito prácticamente a Delgado. Preciso el centro, ¿no? Centro-gol. Era el descuento de Vallejo. Y acá viene el empate. Una jugada, antes esta jugada, ¿no? De Alemano con Chávez. Que se han movido muy bien los dos delanteros de Vallejo arriba. Chávez y Alemano, ¿no? Hicieron un buen partido. A raíz de la movilidad que tuvieron. Acá viene la expulsión de Estrada. Va abajo a buscar ese balón. Es cierto, toca el balón. Pero el juez interpreta que va abajo con los dos pies fuerte. Y cae Galván, ¿no? Sale expulsado de Estrada. Se queda con un hombre menos Auris. Replantea. Hace unos cambios Vallejo. Lo sale a buscar más arriba. Y acá solo Alemano, ¿no? Solo Alemano. Le dieron un pase gol con la cabeza Alemano. Lo dejan solo prácticamente dentro del área, ¿no? Jorde Vallejo. Y pone lo que es el empate. Premio para Vallejo porque siempre lo buscó. Mira la oposición llena de Alemano. Solo. Y estaba Contreras todavía. Y acá... Pudo convertir el tercero, ¿no? Auris. Cuando se anima Auris... Genera situación de peligro. Como esta. La primera que tuvo Yair Céspedes para... Y...